La conocí una noche dueña de la fiesta Nadie bailaba como ella Sentí encender mis venas Pregunté su nombre y me respondió María Morena Ay, ay María Morena Que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas Ay, porque no me miras O no te das cuenta que tu mirada me da vida Al ser mi copa de vino Brindé sin que tú me vieras Soñé con estar contigo Juntos copa y copa María Morena Te vi marchar Crucé por tantos caminos Todo el mundo habló de ti y nadie de tu destino Y hoy me mata la pena De haberte perdido aquella noche María Morena Ay, ay María Morena Que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas Ay, porque no me miras O no te das cuenta que tu mirada me da vida Al ser mi copa de vino Brindé sin que tú me vieras Soñé con estar contigo Juntos copa y copa María Morena Te vi marchar Música Música Gracias por ver el video.